Un rosario, yo, in my pocket, llevo siempre dos cosas, I always carry two things, un rosario, rosary, un rosario, para rezar, to pray, y una cosa que parece extraña, something which seems odd. ¿Qué es esto? Y esto es la historia del fracaso de Dios. This here, in this item, is the history of God's failure. Es un diacrucis, it's the way of the cross, pequeño diacrucis, a small way of the cross.